Ves al mundo, chicos, sin saber qué hacer ante tanto conflicto, ante tanta guerra, conviviendo con los talibanes, las dos Coreas, el Estado Islámico, cuando en Cuba la mata del vivir en lucha. Esos son jueguitos de niños, chicos, al lado de la ripia constante que nos tenemos que dar nosotros aquí, primero que todo contra nosotros mismos. ¿Qué propongo yo? Que todo el que se crea por ahí que tiene gandinga para amortiguar recondenaciones y aguantar buenos retorcijones de hígado que venga para acá, para que aprenda y vea y se curta aquí con lo que es una eterna confrontación contra las ilegalidades, estar en pie de guerra perenne ante provocaciones, alertas vigilantes y cautelosos en defensa de. Tenemos grupos de respuesta rápida cuando lo que debiera ser rápida es la pregunta. Colectivos de luchas contra coleros, enfrentamientos hasta por nuestra propia sombra, contra la COVID, contra los escaldes peloteros, los corruptos, malas gestiones, malas decisiones, la lucha contra el enemigo. Tenemos más enemigos que el Imperio Romano en tiempos de su decadencia. Tenemos más ejércitos que Europa en la Segunda Guerra Mundial, ejércitos en el deporte, la educación, la salud, la cultura, la recreación y el despelote. No contamos con la OTAN, pero tenemos a la honesta. Con nosotros aquí, chicos, si no va eso de lo que se sitia, se toma. Porque prueba aquí con una cerveza, con un lari, para que tú veas. Qué lucha. Sítiala. Mira el precio y mira a ver si te lo puedes tomar. A nosotros el resistir se nos viene desde que se es feto, chicos. Si no, mira para que tú veas cómo se resisten al nacer. La baja natalidad, lo trabajoso de los trabajos de parto. Y no perdemos con nadie ni a la jacubia, pero ganamos muy poca. Y somos los mejores en una pila de cosas, pero los peores en la mayoría. Pero somos aguerridos y victoriosos. Son teoremas, chicos, de lo que debiera instruirse en el mundo para disminuir un poco el índice de cirrosis hepática sin ni siquiera el consumo e ingestión de bebidas alcohólicas. Porque siempre hay una solución cubana, pato. Siempre hay una solución, pato. Yo soy el Guajero Cero para servirle. Hasta más ver, vecino guerrerista y bélico mundial.